El señor Diego Orellana Montoya, papá de Diego, de la señorita Jiménez Pinoza, Miss Perú Universo 2014. El señor Joan Tomáceres, destacado cantante nacional, destacados artistas, representantes de empresas colaboradoras del evento, señores periodistas, damas y caballeros. El señor Tiago sufrió un accidente en la Costa Verde. Una piedra se desprendió del acantilado cayendo abruptamente dentro del carro donde iba él, su hermanito y su papá. Lo cual le produjo un traumatismo encéfalo-craniano severo. Los doctores no daban posibilidades de vida al ver la gravedad del accidente. Pero Tiago, al ver y al pasar la primera operación de una descompensación cráneana, hasta la fecha, nuestro pequeño Tiago se ha recuperado y nos ha demostrado la fuerza interna que tiene con sus tres añitos. El motivo del evento es para recaudar fondos debido a que Tiago necesita seguir con una rehabilitación intensiva. La Municipalidad de Miraflores se suma a la iniciativa Un Milagro, llamado Tiago, a través de la cual se realizará un concierto para apoyar la recuperación del menor Tiago Orellana Hurtado. Cuenta con el apoyo y oficio de la Municipalidad de Miraflores, que brindará las instalaciones del Estadio Manuel Bonilla, ubicado en la Avenida del Ejército, Cuadra 13, para la realización del concierto que tendrá lugar el miércoles 30 de abril a las 6 de la tarde y se extenderá hasta las 2 de la mañana del 1 de mayo. Un Milagro, llamado Tiago, reunirá artistas como Oaxaca, Milena y Orquesta, la Cubana Barbarita, el Grupo Barreto, Tanae, la Orquesta Revolver, la Banda Sey, entre otros que se unen a esta convocatoria en apoyo de esta causa benéfica. Las entradas tienen un valor de 35 soles, estarán a la venta en Tu Entrada, de Plaza Bea y Vivanda. También se podrán adquirir en la página web www.tuentrada.com.t A los artistas que nos están presentando ahorita, también tenemos... Joachim Tomasevich, Milena, está Israel, el Grupo Alerta Roque también. Muchos artistas que también se van a presentar el día 30 de abril. Sí, bueno, para nosotros es necesaria esta colaboración porque se nos viene una terapia bien larga para Tiago. Si bien es cierto, ahorita ya salió fuera de peligro, pero la terapia es lo que se nos viene y es un trabajo de buen tiempo que se va a tomar. Así que les invito que vayan, que nos apoyen con este evento, que va a ser por una buena causa, la verdad, porque es lo que se requiere para él. De la misma manera, todo va a ser claro, todo va a ser sustentado, cualquier gasto con Tiago va a ser sustentado, no va a quedar esto así o más. Le agradezco bastante a todos los medios que estén presentes acá y que nos ayuden a difundir sobre este tema. Hoy estoy acá por una linda causa, en verdad, un milagro llamado Tiago. Yo puedo decirles que solo la entrada va a costar 35 soles y son los 35 soles más útiles que va a haber en este mundo, ya que va a haber muchos artistas conocidos, se van a divertir un montón y van a ayudar a una causa. Que ustedes dirán que son 35, pero esos 35 soles más otros 35 se van sumando, vamos a llegar al objetivo, que es cumplir la recuperación de Tiago para que sea un niño feliz, contento y lo veamos acá en un futuro desempeñándose en todas sus cosas. El caso de Tiago es un caso que todos hemos seguido a través de la televisión, a través de los medios de comunicación y en especial los que somos padres nos hemos sentido más tocados. Cuando uno de nuestros hijos se enferma con una pequeña gripe o cualquier cosa, estamos desesperados y sabemos lo costoso que es. El caso de Tiago es un caso especial, por lo cual creo que una de las cosas más importantes, bueno, en nuestro caso como artistas, es darle un espectáculo para entretener a toda la gente. He visto la cantidad de músicos y artistas que van a estar en este show, creo que podría ser que es para toda la familia, para todos los gustos, para todos los géneros, para la prensa, vengan a pasarla bien. Pero más allá de nuestro trabajo como artistas y toda la gente que está involucrada en el tema de producción, es importante que ustedes, toda la gente de prensa, nos ayude a llevar este mensaje, a avisarle a la gente que se está haciendo este evento. Es muy importante que la gente sepa, no solamente quiénes van a estar, cuánto va a costar, dónde va a ser destinado el dinero, qué día exactamente va a ser. Yo les pedía que esto a toda la gente de prensa sean muy precisos con estos datos que finalmente van a ser, que la gente se pueda enterar, pueda venir, podamos recaudar, para que Tiago pueda tener todos los tratamientos como se ve. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.